Porque imagínate, güey, que estés... Es si es, güey. No, no, güey. Que estés tu dinero que trabajas, ¿no? Sí, mon. Tu tiempo. Y al final le cuentas que te digan, no, pues, ¿sabes qué? No se hace. No se hace. ¿Qué? Yo por ahí me gusta Chineda 2, pues. ¿Cómo? Yo tengo partada en la morra de Mazatlán. Ajá. Y con la Sonia, sí, pues. Si me llegan para allá la otra, pues, tengo la otra, pues. ¿Qué hablan? Ahí el gato. Ah, ¿y luego? Ahí está, platican con la Sonia. ¿Con qué Sonia? La Sonia es una mamá de Chofi. A ver, ¿cómo está el rollo ese de la magia negra? Sí, porque ahí miran que está un señor que es un grupo, pues, que limpia a todas las personas. También hace daño, pues. Es un brujo, pues. ¿Un brujo? Que te barre con un huevo. Ajá. Y lo que roban ahí, te mira también ahí. ¿Oh, sí? Y, mon. Y aparece un muñeco ahí que está agarrando cosas. Ay, ¿y tú aprendiste o qué? A huevo. ¿Qué hiciste? ¿Cómo está el rollo? ¿Cómo le haces? El señor me dijo, así, 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 te puede estar a la vez, mi hermano. Y así te puede ser. Y así. Va a quitar la mano. Sí, mon. Y así. Pues así como te digo, que voy a hacer una cruz, una cruz, y en el medio voy a poner un cuchillo. Para que se quite el agua. ¿El cuchillito? Sí, mon. Pero el agua es bendición, hijo. Pero yo le voy a correr el agua, que se vaya. Que se vaya. Porque ahorita no quiere que llueva, porque quiero ganar dinero. Pues aquí está la mano. Sí, mon. Pues sí, pero ni modo, está lloviendo, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues sí. Nos trae una sombría a la verga. Ahorita el guay quita su mandil de mi compa para bajarme, para que no me moje yo. No, pena. Sí, mon. Una bolsa negra mejor. ¿Una bolsa duble? Sí, mon. Me voy a... Le voy a hacer camisetas, así me voy a... Me lo voy a meter. Y así yo me mojo. No, pero la única bolsa negra que tengo es donde tengo los huevos, güey. ¿Asco? Mentiras, hijo. ¿Cómo crees? Está bien. Háblale, dile a los muchachos que dos kilos de lovino, güey. Vétenla, güey. No quieres que llueva basurita. Porque quiero agarrar dinero. Es que tú eres brujo, güey. Yo sí soy brujo. Eres el brujo capuchino, güey. Sí, mon. Ah, porque ahí en Hidalgo sí practicaba la magia negra, güey. Sí, güey. Soy brujo la verdad. A ver, por ejemplo, un remedio, una brujería para que tengamos más trabajo, güey. ¿Qué será bueno hacer? ¿Tú qué sabes de la magia negra? A ir con un brujo nomás. ¿Eh? A ir con un brujo. Pero pues si tú eres brujo, güey, ¿tú sabes? Ah, pues bien, bien. Yo no soy brujo bien. Yo nomás me... Ah, eras ayudante de brujo. Y yo soy ayudante de brujo nomás. Ah, bueno. Tú eras el que le pasaba las patas de... Las patas de rana, patas de tarántula y hacía todo ahí. ¿Qué te hacía? Pues hacía limpieza así. ¿Qué te hacía? Chato, pásame los pelos. Sí, man. Pásame los ojos de culebre y la verga. Sí, man. Si quieres al compadre, hermano, sea brujería para que no coman. ¿A que no coman? Sí. ¿No? Está bien flaco. Le voy a mandar un bruján para que esté bien flaco, flaco. No, güey, pobrecito. Pobrecito, güey. Yo no tengo lástima a nadie. ¿Por qué, güey? Porque yo soy culero. Y aquí tú desde que viniste de allá, te viniste para acá a Culiacán, nadie te ha tenido así como tú, güey. Todo el mundo te ha echado la mano, güey. Sí, pero yo me gusta. ¿Y por qué tú no? Yo no. Ay, imagínate. Yo no soy así. Imagínate, güey, que te dijeran, no, tú no eres de aquí a la verga, vete a chingar tu madre. Imagínate, güey. No tienes que ser así, güey. Tienes que portarte bien con la gente, ¿y cómo? Con la gente, sí, pero con el compadre, no. Ah, con el compadre, no. ¿Qué? ¿Pero por qué estás enojado con el compadre, güey? Oh, lo vamos a hacer brujería a la verga. ¿Para qué? ¿Para que no hable? Para que no hable. Y le voy a mandar hacer un... ¿Un chupapi puñaño? Chueco, la pata, para que no camine. ¿Pata chueca también? Sí. Le voy a mandar embrujar para que... ¿Para que le salga un mal de ojo? Sí. ¿Pale, güey, eso? Bueno, que sí, güey, sí, culero. No quiero a nadie, güey. A ver, güey, güey, ¿y por qué haces la cara? Cuando haces así la cara es cuando eres de malo, así como... A ver, dale otra vez. Así como le diste la trompa. Así. En vez de tomarnos un café, no estamos tomando un pinche monster. ¿Para activarnos, güey? Ah, güey, güey. Un chupapi puñaño. Emi Luso. ¿Va, güey? Sí, güey. Aparte de hablar inglés también es eléctrico. No, no le entiende todo este viejo. ¿Va, güey? Sí. ¿De dónde, güey? De Puerto Peñasco. Un saludo para toda la raza de Puerto Peñasco. Por acá, por acá, con el gerente Capuchino y Cristian Nopal. Es todo, es todo. Andamos de tiro, muy pariente. ¿Pero radica ya en el... Ahí en Phoenix, Carisola. ¿Pinich? Sí, ahí andamos. Es todo. ¿Cómo está el calor para allá? No lo chingue. Dije que es donde la parte más calurosa. Más caliente. Es donde tiene el récord, ¿va? De más caluroso. Allá está bravo. No está fácil, güey. No, ya está. Me tengo que llevar una corda, güey. Quién puede la calma. Y todo, pero yo te como... No, tú estás haciendo un calorón. Y yo de más. Sí. Pero aquí es húmedo, pues. Sí, güey. ¿Quién sabe ya qué pedas? Está seco. Está seco. ¿Vale? Sí, no, pues le mandamos un saludo. ¿Manda un saludo, güey, Rafa? Pariente. De Puerto Peñasco, a la familia Blanco Pérez. Ay, güey. Aquí andamos con el gerente Capuchino y el... Un saludo para la familia Blanco Pérez. Ay, ¿y le gustó el personaje del Cristian Nopal, pariente? No, pues el Cristian Nopal es único. Y que se viente una leve, va. De perdido un barcito. Un pedacito ahí. De Cristian Nopal. Y ahí la vamos a dejar en cabor, que ahí vamos de pasadito. Ahí está. Es que no está deprimido por lo de la... De la Berlinda. De la Berlinda, pues. Pero no es pedo. Pronto. Un pedacito ahí, para que... Un pedacito de Cristian Nopal. Sí, de Cristian Nopal. Claro. De la máxima elegancia. A huevo. Y para una que te haya caído. A ver. Quisiera al menos tener idea. Una forma, la manera de adeclar lo que pasó. Que tarde abrí los ojos, me di cuenta. No, alejó, yo era para adentro. Puta madre. Puta madre. Puta madre. Puta madre. Me dijiste de tu amor a manos llenas. Puta madre. Y yo mismo me sentencio a nunca volverlo a hacer. Te fallé. Las promesas de este amor no valen nada. Con nada puedo remediar. Tu alma destrozada. Y el saberlo a mí me mata. Lo perdí todo por unas caricias falsas. Ahí quedó. Ahí quedó. Ahí, pariente. Ya lo escuchó. En vivo, pariente. En vivo, pariente. Oye, que se dejen venir los mariscos de la antena. Ahí, pues ahí. Es todo. La música. Para mí, saludos, saludos a toda la familia aquí, mi pariente. Y de parte de. Aparte de su amigo gerente, el técnico pechino, los mariscos de la antena. El jefe de la lengua. El jefe de la lengua. ¿Qué? ¿No quiere quedar, viejo? No. No, ahorita que la van a apuntar, la vamos a llevar con el técnico los abanicos de ese señor. Lo arregla de todo a todo. Va a salir más barato, pues. ¿Sí me entiendes? Comprame un tornillo de esto. No, el vato tiene todo, güey. Está capado. Es que está capado, ya tu amigo. Está capado. Si molestaran, no te lo arroca. Está capadito. Es lo que le digo, gerente. ¿El gerente también está capado? Sí. También está capado, ya tuve. Está capón. Es un toro capón. Ahí quedaron los saludos, pariente. Muchas gracias por haber venido, viejo. Se dejen venir los mariscos de la antena. Ánimo, hasta fin. ¿Cómo te sientes que ahora vas a... Peñaloso. No, mojar la... La brochita. La brochona. A gusto, bonito. ¿Eh? Bonito. ¿Qué se siente, güey? Mujer la brochona. Bonito se siente. ¿Eh? Bonito se siente para... Hacer eso. Eh, güey, pero... Ponte bien el... El globo. El globo. El globo terráqueo, ¿no? Mimo. Dijo... ¿Cuántos misiones vas a hacer? A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos duras? A ver si me ha hecho tres. ¿Tres? No creo. Tres, güey. Dos. ¿Dos? Pero yo lo voy a chaper sin sacarlo. Ah, sin sacarte. Sin sacarte, pues. Oye, regga, estás muy bravo. Hijo, pero acuérdate de lo que te dijimos. ¿De qué? De que te tienes que tumbar los pelos del globo. Ah, hijo. Sí. ¿No tienes unas tijeritas? Aquí no, güey. Para que te tumbes los bigotes porque me imagino que los voy a tener ya bien largos. ¿Extra large? Buenas tardes. Disculpe, aquí vive el señor de los abanicos. Ah, es que le traigo ahí uno. Ah, ok. Se lo voy a dejar de una vez. Lo bajaste o lo bajo yo. ¿Eh? Sí, bajaste. No, es como te digo. En la casa de este, compañero, tiene Monterrillo. Oye, pues, tiene lama. Oye, Capuchino. ¿Dónde? Mira, güey, todas las guayabonas, güey. Mira, compadre, está tan tronco de guayabas, oye. Ah, agarrame una o dos, ¿qué? ¿Qué? Agarrame una o dos, ¿qué? ¡Qué huevo! Aguántame, guache. Aguántame, aguántame, déjame, me jodan caliente. Ah, claro, ahí están a la mano. Ah, claro, ahí están a la mano. Van a andar robando guayabas, a la verga. Volete, volete. ¿Dónde hay que cayer? Cayer. ¿Qué es lo que? ¿Con quién estabas hablando solo? Es uno de los muchachos, a la verga. ¿Te miró o qué? No, no, sí me miró, pero no me dijo nada. Es que ni se las comen porque no tuvieron... No, ahí hubiera tirado, pero ya la habíamos... Pero está así tan buena. Ay, como te estaba diciendo, güey. Me imagino que tiene el monte crecido, pues ya que había muchas aguas. Sí, amor. Hay que agarrar la... 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 ¿Cómo dices tú? ¿La qué? Para desmontarlo. Y hay que desmontar ahí los bledos, pues. ¿Cómo andas de bledos? ¿Largo, va? No, yo acabo de cortarlo. No, no creo. No creo, hijo. No, ahorita le pegué una garrona ahí, trae como de unos dos pulgadas. ¿Sintió largo el... ¿La piola? Como un clavón de dos y media, así trae los pelambres. No, hijo. Porque va a decir la... 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 Va a decir, no, hombre, a este güey no le voy a poder hacer ni un chupapipuñaño porque... Trae el... Trae el... El monte muy crecido, pues, imagínate, hijo. Trae peluca. Trae afro, hijo. Asco. Mega afro. Trae afro, va a decir. ¿Me entiendes, hijo? Sí. Mira, ya que salgamos, güey. Llega, te pega un baño y agarra las tijeras y le pegas un aire. Cena panchón. Ya tiene rato que no cenabas panchón, va. No. No, era pura man... Ordeñaba la vacuna. Puro ordeñaba la vaca, va. Pura manchuela, hijo. Sí, le gané la mano. Ey, ey, ey. Cuando... Cuando... Cuando uno... Tiene ganado, pues. Sí. Que ordeñas las vacas. Sí, mano. Y si hace queso, güey. A veces, sí. Sale mucho queso, va. Para hacer mucho queso, va. Sí. Ah, pero ahora... Ahora no. A gusto. El viejón. Oye, hijo, pero ¿qué les haces, hijo? ¿A poco sí te manchas los bigotes? A mí se me hace que nomás te ponen a platicar con la dama nocturna ahí en el cuarto. No. Ya se te pasa la hora y media y ya, yo que ya y tú, güey. ¿Se amarra la vaca? Sí, amarro. Ah. Y la otra morra, la primera, Alex, que me llevó el... La estafadita. Bajita la mano, bajita la mano, ya se va. Bajita la mano, sin decir mar. Sin decir mar, qué joder. Y yo me encaramé, güey. ¿Te subiste la barra? Sí. Me encaramé, pues. ¿Los gatos? Sí. Y después le dijo la morra. Está bien pesado, me dijo. Está bien gordo, güey. ¿Y qué le dijiste tú? ¿Con mi modo? Bajita la mano, le dijiste. Después le dije, bajita la mano, güey. ¿Qué le dijiste? De mi modo, ya está apagado, güey. Ya está apagado, güey. Ah, pues sí. Echele ganas, mijo. Echele chingazo, le dijo. Echele chingazo, le dijo. Y después la otra, la otra, la otra vaca. Pues, la otra lo mandé para el cerco, la verga. ¿Por qué? Como las dos lo voy a tener ahí. Ah, no, no, ya ves que. Pero la otra misión, pues. Has tenido tres vacas, pues. Sí, mo. La primera fue la que te dijo que estaba bien pesado. La segunda, ¿qué te dijo? La segunda ya no, pues. ¿Qué te dijo? Me dijo, sí, pesa. Mucho me dijo. ¿También la segunda te dijo? Sí. Como yo me doy de cargar todo el pesor, pues. Ah, ¿todo el power? Sí, mo. Y la primera, dijo, chale, me dijo la chale. Oye, hijo, ¿pero sí tienes tijeras? Sí, güey. Pues, te tienes que tumbar la barba, o andas muy bigotón. Si no llega la papelería, hijo, que compro una tijera de esas azules. No, sí tengo, güey. Sí, tengo. ¿Sí, seguro? Sí, tengo. Porque te tienes que tumbar las greñas, hijo, porque si no. Porque yo digo que el afro está muy largo, ese afro que navega, hijo. Sí, mo. Y después le dije que la morada, pues, no hay pedo, mi cara. Y dije, pues ya, pues ya tú, y arriba, le dije. Ahí quería que se montara ahí, entonces, y no quería que te montaras tú arriba, hijo. Y después ya me monté ahí. ¿Y si montó bien el caballo? Sí. A mí se me hace que puro chorizo, todo. ¿Chorizo con papas? Sí. No me hay que meter bien. Para lo que era lo que estaba haciendo, esa madre. ¿Y después le? ¿No se puede? ¿No se puede? Sí, hijo, eso me va a ir bajito la mano. Sí, porque vale más que tengas todo el kit, pues. Sí, mo. Para que no llegue la... Ah, sí. La dama y... Y... Que no te agarres desapercibido, pues. Desapercibido, pues. Que no te agarres... Desaprevenido, perdón. Desaprevenido, pues. Firma, firmativo. Sí, mo. Vamos a comprar unos gorros. Unos... Unos chicles. Unos chicles y una... Y una... Se llama... Semilla del ermitaño, güey. Semilla del ermitaño. Es con la que Goku se aliviana. Sí, mo. Vamos a comprar eso. Unas semillas del ermitaño, güey. Y... Y unos gorros, pues. Para el frío, pues. Sí. Hay unos chicles. Ya es que tú andas pelón y... Te pones el gorro y... Y mo. Y unos chicles. Y mo. ¿Cómo va? ¿Va a quitar la mano, va? A huevo. Ah, juez chingada madre. ¿Cómo te sientes? Bien. Hasta que por fin el Celestino Capuchino va a mojar... Brocha. Las brochas. Las brochas. No nos hemos ido a cortar el pelo, güey. Pero somos burros viejos, güey. Neta que sí, güey. Sí, va. Ajá. Oye, güey. ¿Y no andas nervioso? No. ¿Eh? No. ¿Por qué, güey? Ya lo conoces a esa madrecita, güey. ¿Ya lo conoces? Ya. ¿Ya conoces las damas? Ya. Lo bueno. Lo bueno. Está bien. Ok. Guardalo, 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 viejo. Guardalo porque... No, de todas maneras esto se lo hace. No, pero de todas maneras no tienes que enseñarle el... El... ¿Cómo se dice? El no. No, de todas maneras, güey. Los billetes. Sí, no de... Oye, querente. ¿Vas a cenar Pancho? Voy a cenar comida, pues. Ah, pues sí. Y Pancho también. A huevo. Ah, pues sí, no, güey. Yo ahora que encerro en la casa le voy a decir a... Ah, a la verga, ¿sabes qué? Ya comí ya tarde, le voy a echar mentira. ¿A quién, güey? La zona. Y nada, que te voy a comer una... Una empanadona, güey. Sí, man. ¿Qué? ¿Cenamos en la casa? Para no andar gastando dinero en la calle. Pues, pues era buena idea, pero pues de esta manera... Tenemos que ver qué cenamos, güey, porque... No. La zona ya no me aporta casi ya, la verga. Pues sí, pero los tacos, ¿qué? No tiene nada que ver los tacos. Ya lo voy a correr ya la zona y ya lo voy a cortar. ¿Corría de toros? Ya. ¿Y eso? Ya, ya quiero estar soltero y ya la chingada. Solterito. ¿Cómo? ¿Y eso? Ya, ya no quiero nada ya con la zona, güey. ¿Pero por qué, güey? Ya, lo voy a dejar ya chingar a su madre. ¿Pero por qué, güey? Ya, lo voy a dejar. Sí, pero ¿por qué motivo? Claro, porque ya quiero andar solterito y al gusto. ¿No te gusta tener novia, güey? No. ¿Y novio? Asco. ¿A poco no te gusta tener novia, güey? No, güey. ¿Está chilo tener novia, güey? No. ¿Por qué platiquen con ella? ¿Le invitas a comer? No. ¿Que vayan al cine? ¿Para que le hagas un plebe? No. ¿Para que le peguen un chupapo y puñaña? No, ya nada, ya. ¿No te gusta ya, güey? ¿Te gusta otra vía o qué? No, pero ya, ya quiero estar solterito, al gusto. Así menos gasto. Ah, ¿porque así qué? Yo pensé que porque ya no la quería, güey. No, solterito, al gusto. No, solterito, al gusto. No, solterito. Estás en la verga. ¿Ya no te contesto cuando lo marcas, güey? Sí, güey. Pero yo sé cómo está trabajando en los tacos. Ah, ¿estás ayudando a estar ocupada, güey? ¿Hay alguna ciragüita que la corte? No, ya, yo ya había hablado con ella. ¿Qué le dijiste, güey? Que ya le iba a cortar. ¿Como amigo, no más? Sí, güey. No, güey. ¿Qué le dijiste? ¿Que ya tenías tú unos nuevos horizontes? No, güey. Bueno, ¿sabes qué, amiga? Pues ya, ya quiero terminar contigo. Ya, que tus planes, lo que quieras hacer, ya tus planes. Yo, porque ya, yo ya quiero andar soltero, ya quiero andar a tu... Ya, la dije. Y ya, pues, haga tu vida y yo la mía. ¿Ah, sí? ¿Y qué te dijo, güey? ¿Te evitó? Sabián, me dijo. Ya sabía yo que tú nomás estabas jugando conmigo, me dijo. ¿Ah, sí te dijo? Sí, güey. ¿Qué le dijiste, güey? Ah, pues, no hay problema. No te acuerdas, le dije, más después te vas a encontrar la otra. ¿Y qué te dijo, güey? Ah, pues, tú. Le dije, bye. Bye, me dijo. ¿Good bye, le dijiste? ¿Good bye? ¿En inglés le dijiste? Neta. ¿Y no te gustaste, güey, conmigo? Y bueno, ya vi que lo hubiémos cortado. Y el siguiente día me habló. ¿Y volvieron? Sí. Ah, ¿volvieron? Pero ahorita la quieres cortar otra vez. Sí. No, ya lo voy a dejar de... ¿Ya ahora sí para siempre, pues? Sí, mon. No, no. Está bien, pues, tú sabes, ¿no? Este hijo es la chingada como tarda la verga. Pita la chingada como tarda la verga. Pero eso parece que... No, lo guardo. Ya, ya lo voy a dejar. Va a quedarme solterito. ¿Para remangar plebitas? ¿A gusto? No, la mora de Mazatlán, sí, sí. No me acordaba. Pues te estoy diciendo, pues. ¿Con cuál te vas a quedar? ¿Con la mala de Mazatlán? Sí, mon. Está bien. ¿Cuál te le marcamos antes de que llegue la chica mala? Sí, mon. Le marcamos. Le decís, hija, ya me voy a dormir. Sí, mon. ¿Sí me entiendes? Sí, mon. La mora de Mazatlán, ya me voy a dormir. ¿Sí me entiendes? Y ya te duermo, pues. No, así que no va a matar ni va a ir allá. No, no, no. No, no. Sí, buenas. ¿No traigo? Sí, sí traigo. Este me da, por favor, un paquete de preservativos. ¿De cuál? De los... Psicosensitive. ¿Del rojo? Sí, del rojo. Y me da también una pastilla, una pastilla para el power. Por favor. ¿Está pensando? Ah, bueno. Sí, monos chicles. Sí, monos chicles. Sí, monos chicles. Sí, monos chicles. ¿Quién es? ¿También hay gente? No. Sí, no. ¿Tú te vas a ir? ¿Tú vas a ir? ¿Eh? ¿Un paquete, güey? ¿Aquí tiene? Y me da... ¿Un bol? No, así. Sí, tiene todo. Clava, clava, clava. Y esto te la vas a... Ahorita la vas a... Ahorita la vas a ver en la casa y te la vas a tomar un vasito de agua. Estos son chicles. Sí, monos. ¿Aquí lo pongo? ¿Cómo quieres? Muchas gracias, con permiso. Que me vaya bien. Haber dicho la doña, estos pinches mayates van a tener una noche de pasión. Muy extrema. ¡A huevo! No saben que a Capuchino ahorita le van a faltar. A ver, que no te... ¿Sale? Vámonos. ¿Ya te matiste? ¿Ya te matiste? Mañoso. ¡Eh, verga! ¿Qué? ¿Se te cayó, cabrón? ¡Valio, verga! ¿No cae para abajo el carro? Hijo de tu puta madre, güey. ¿Qué pasó, Capuchino? ¿Te pudiste nervioso o qué? Sí, monos. No, mañoso, verga, güey. ¿Por qué? Había caído para abajo el carro, güey. ¿No te puedo agachar, güey? Pinche panzón. ¿Ya la hallaste? ¡Buena, chica! ¡Galala, gala, gala! ¡Chapata! ¿Te llenaste? ¡Batata, sí! ¡Ese es mañoso! ¡Hola, gerente! ¡Párense! ¡Ay, pero me pica, ¿te vas a poder un baño? ¡Sí, monoso! En casa, pues, te pones ropa cómoda, pues. ¡Sí, monoso! Te pones ropa cómoda y la morra va a llegar como a las once, güey. ¡A las once! Diez y media a once. Y ya, pues, tú vas a andar con el cien bañadito. ¡Me a huevo! ¡Ya la semilla del hermitaño ya va a estar bien trabajando, pues! Nomás que no se te olvide los cascos. Los casquitos, ah, sí. Los chicles, pues, para que te siente bien. Los chicles, sí. Y suerte, matador. ¡A huevo! ¡Ore, que el rago, no! ¡A huevo! Tienes que cortar por oreja y rago y decir ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, torero! ¡Ole, pinche, todo lo que el janete se va a asumir! ¡Ja, ja, ja! Gracias. Gracias.